No, no, pueden llegar a ir los padres a la tribuna en días separados, pero digo, ¿los ves ahí como hablando con Marcelo? ¿Chiste o cero? Te lo contesto mostrándote la foto. A ver. ¡Ay, pero cómo la voy a atender! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, Lourdes Sánchez? Es un gran personaje. Ana Chiara, Piazzosi del Boca, exactamente, está entre las convocadas para el bailando. Y Andrea del Boca debe estar chocha que su hija va bailando. Pero no me la imagino en el piso del bailando. No, 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 no. ¿Por qué no hicieron todo esto para estar en esta circunstancia? ¿Cómo cambia de opinión la madre? Con un programa que se encargó de destrozar y ahora que la chiquita tiene mucha pasta para destrozar. No, yo creo que no van a hacer. No, ojalá que vaya y que la destrozara. Para mí ella no va a ir. Pero para mí, si quiere hacer una carrera de actriz es donde mejor podemos... Ella no quiere que pegue permiso a nadie. Pero esta semana dijo que no hacía todo esto por el bailando. No, no. Pero la gente cambia.